Bueno, mi sueño lo que tengo ya hace muchos tiempos, desde que yo empecé a dietar con la medicina o cuando ya empecé a practicar, a aprender la medicina, tenía el sueño de tener mi centro. Y ese sueño lo que he tenido y cumplido, he llegado a tener. Y ahora mi sueño hacia adelante o más allá es ayudar a la gente y a la gente necesitadas del pueblo, los niños, porque en esta vida hay muchos niños huérfanos de padres y madres. Hay mujeres que son madres solteras. Entonces ese tipo de personas, yo quiero ayudarlos. Por eso es lo que yo he hecho en mi centro. Por eso yo quiero tenerlo y estoy teniéndolo. No solamente yo lo quiero para crecer mío solo, sino para todos y además para la gente. Bueno, para cambiar el mundo tenemos que trabajar con la medicina, profundizar y compartir con lo demás. Entonces la gente puede cambiar, practicando la medicina en este mundo. Porque solo con la dieta y con las plantas podemos cambiar nuestro vida espiritualmente, físicamente y alma. Bueno, cuando uno dieta con una planta maestra, bueno es porque queremos aprender. Son dos cosas, ¿no? Uno es dietar para sanar, otro es para dietar aprender. Que cuando uno dietamos, tomamos la medicina cuando estamos enfermos, significa que tú estás recibiendo la curación de tu enfermedad y al mismo tiempo aprender. Si una persona decide solamente sus decisiones que quiere aprender, entonces se le da una dieta, una planta maestra donde él va a dietar, ¿no? Todos sus procesos de repente, durante lo que él quiere es dietar, por ejemplo, seis meses, un año o tres meses. Entonces eso, el proceso con la dieta es no comer sal, dulce, sexo, aceite y comer comida típica que nosotros le damos solamente pescado y de plátano, ¿no? Y arroz, y huevos, ¿no? Todo lo que la comida lo que da el maestro, entonces debe comer el aprendiz o el que dieta, ¿no? Para aprender o para curarse. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, hay muchos shamanes que han pasado su experiencia durante la ceremonia, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en otro centro, que había una shaman que ya era, ya estaba muy mareado, muy alto, no podía cantar, ¿no? No sabía quién estaba cantando, ¿no? Entonces se daba cuenta que ella cantaba, en vez de cantar su ícaro, ya no podía pronunciar, muy mareado, ¿no? Bueno, se pasa mucha cosa con la ayahuasca, uno mismo que somos shamanes también. Bueno, es importante tener alguna experiencia. En algún momento puedes compartir con la gente, ¿no? Contar, oye, he pasado esto, ¿no? Algún chiste, ¿no? Que no te pasa en la ceremonia con shamanes, con las plantas. Bueno, sentí, yo más que todo, yo le ofrezco aquí seguridad, garantía, ya, para que venga a practicar la medicina, que venga, ¿no? Yo los invito con mucho amor, con mucho corazón, y yo quisiera compartir mis conocimientos con la gente que viene aquí, en este centro. Gracias por ver el video.